Mi laca se lo enmendaba La conoció desde niño Fue el destino Quien marcaba Que agarrara El mal camino Creo ahí fue donde me hicieron Surgery en mi mano Ahí fue donde me hicieron Donde mi mano, ¿te acuerdas? Cuando Aquí no fue ¿Aquí no fue? Sí Fue justo Fue justo donde Fue donde vivía la abuela Fue donde trabaja la abuela ¿Donde trabaja la abuela? Sí ¿Dónde trabaja la abuela? No, es aquí Pero allá fue donde me curaron Pero aquí es donde vine y yo Que me hicieron La The beat surgery De Durango De Durango En el En el En el Distrito Federal Si da victoria También Yo digo que hay que creer Vamos a ver Y se nos escapa De ver Salivando de tu tierra Al famoso Capitan No, no, no No, no La abuela No. No 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 La fecha no se la dijo, hay quien destino en tu cara, por la senda del delito, en el carro de basura, de victoria te escapaste. La fecha no se la dijo, hay quien destino en tu cara, por la senda del delito, en el carro de basura, de victoria te escapaste. La fecha no se la dijo, hay quien destino en tu cara, por la senda del delito, en el carro de basura, de victoria te escapaste. La fecha no se la dijo, hay quien destino en tu cara, por la senda delito, en el carro de basura, de victoria te escapaste. A la gloria.